Mañana, hora española, comenzando este directo. Buenos días, Floris Sabao. ¿Qué tal? Sergio, David, Martínez, Verdeja, buenas noches. Gallup, buenas noches desde la Ciudad de México. Griselda Portugal Herrera, buenas noches, señor Don Vicente, desde México, un saludo. Edith Puzziarelli, buen día. Sirle Ige, buenas noches, doctor, desde Lima. Hoy tenemos un tema muy interesante que en general suele gustar mucho a las personas. Es un tema que seguramente afecta a muchos de vosotros que en alguna medida habéis coincidido con, aparte de haber encontrado una pareja narcisista que a veces tiene o que en muchas ocasiones tiene relación con el hecho de haber tenido una madre narcisista. Os recuerdo el libro que tenemos en Amazon, la madre narcisista, que de ahí he extraído estas consideraciones que vamos a hacer hoy. Aresu Corriamán, buen día, señor Vicente. Perla Gil, buenas noches, don Antonio Hichat, ya pasó más de medio mes de enero, aquí la 1 y 32, efectivamente. Claudia Acarino, buen día, de Argentina. Buenas noches, efectivamente. De Katz, hola, soy Wendy Rosales, saludos cordiales desde Costa Rica, bendiciones. Sandra Montenegro, buenos días, buenas noches desde Guadalajara, México. Aresu Corramián, saludos desde Perú. Besaida Rosario, buenas noches, doctor. Jessica de la Cruz, buenas noches, doctor. ¿Quisiera preguntar algo? ¿Puedo? Por supuesto que sí, las preguntas están abiertas. Podéis preguntar aquello que deseéis. Cristina Niño, buenos días. Bueno, veo que hay muchas personas nuevas en el chat. Para aquellas personas que se incorporan, hasta durante 20-30 minutos podéis hacer las preguntas que deseéis mientras se va reuniendo, porque normalmente hasta que no alcanzamos la media hora no se alcanza el número máximo de personas, así que en este tiempo podéis ir haciendo aquellas preguntas que deseéis. Cristina Niño, buenos días. Guarnera Lía, buenas noches, don Vicente. Liliana Turchi, buenos días, Vicente. Saludos desde Argentina. Mónica Vanega, desde Argentina. Mónica les saluda. Guarnera Lía, he estado estudiando, no me había conectado, me disculpo, pero lo escucho en cuanto puedo. Bueno, no hay que disculparse, no es una obligación el hecho de conectarse y no pasamos lista a ver si está todo el mundo. Además, que se pueden seguir después en todos estos directos, quedan grabados si los subimos al canal, de forma que se puede ver tranquilamente después y no hay ningún problema. Emilia Fernández González, yo tengo una hija narcisista, ya no puedo más, todo lo que hago le parece mal, no me valora. ¿Cuánto tiempo tiene esta hija narcisista? Porque si la hija narcisista es ya mayor, lo mejor es que se vaya, ¿no? Porque son personas que constantemente están molestando, molestando, haciendo sufrir, desvalorizando. En esos casos vale más que se vayan y que uno trate de vivir su vida. La familia es familia cuando existe un nexo, un cariño, un amor, un respeto, pero si eso se pierde, la familia no tiene sentido. Adela Castro, hola doctor, saludos desde Los Ángeles, California. Hola Adela, ¿qué tal? Blanca Pinzón, buenas noches. Antes que nada, gracias por sus vídeos. Saludos desde Ciudad de México. Patricia Javeguer, buenos días Javeguer, buenos días doctor desde Argentina. Gracias por compartir sus vídeos. Silvia Mor, hola buenas noches. Doctor Antonio de Vicente. Uy, perdón. Saludos desde Argentina, es que esto de madrugar tanto... Adela Castro, quiero saber cuánto más libros ya tengo la colección. Bueno, hoy, a ver, el lunes ha salido un nuevo libro que es Toma las riendas de tu corazón, que trata de cómo controlar las emociones, cómo evitar que las emociones nos dominen. Es un libro que trata, que su contenido fundamental son técnicas de control emocional en donde aprendemos a controlar nuestro pensamiento, a no alterarnos, a mantener una cierta estabilidad, la verdad es que es un libro bastante interesante. Ese libro ha salido a la venta el lunes, ya podéis comprarlo cuando lo deséis, y es bastante, bueno, yo lo considero muy importante para todos estos procesos psicológicos en donde muchas veces aflora una falta de control emocional. Blanca Pinzón, gracias a sus vídeos he podido lidiar con mi ex marido narcisista y una madre narcisista también. Bien, bueno, acabo de decir que muchas veces está ligado el hecho de haber tenido una madre narcisista y después vamos a explicar por qué con el hecho de después coincidir con un marido narcisista o con un compañero de trabajo narcisista. Respecto a los libros que me preguntabais, las personas que los deseen comprar, en Amazon, en el buscador, escribís Antonio de Vicente. Con eso nada más, ya os llevo a la página donde aparecen todos los libros. Antonio de Vicente en el buscador y ya está. ¿Qué edad se desarrolla el narcisismo? ¿Qué edad se desarrolla el narcisismo? Bueno, el narcisismo empieza a formarse en la infancia, cuando un niño tiene una infancia sobreprotegida, en donde se le evita confrontar las dificultades, en donde todo se le facilita, en donde se le premia por encima de sus capacidades, se le considera siempre como que es una persona muy destacada, esos padres que siempre están alabando a sus hijos, que su hijo es el mejor, que incluso le hacen las tareas del colegio para que no tenga dificultades y saque muy buenas notas sin necesidad de esforzarse, que todo se lo justifican, que lo miman, que le toleran todo. Esto provoca que el niño vaya consiguiendo todo sin facilidad y que cuando algo no lo consiga, pues trate de manipular o trate de hacer algo que no sea esforzarse para conseguirlo, para lograr eso que quiere. Poco a poco esta conducta la van extendiendo a los otros familiares, a sus hermanos, a sus abuelos, después a sus amiguitos, a sus compañeros de clase, porque es lo que han aprendido, es la forma en la que han aprendido, como en la primera infancia, no han aprendido a esforzarse, a luchar por alcanzar las cosas, todo lo quieren conseguir con facilidad, pues eso lo aprenden y lo van transformando, lo van trasladando a sus relaciones normales. Muy pronto empieza a aprender a manipular, los niños son grandes manipuladores y si uno se lo permite, pues se hacen expertos en ello. Si un niño llora constantemente porque quiere conseguir algo y nosotros reiteradamente se lo damos, le estamos enseñando que la forma de conseguir eso es llorar, es manipular, es tergiversar, es decir ya no te quiero, es buscar tener rabietas. Entonces, todo ese tipo de conductas tolerantes, permisivas, lo que hacen es que van conformando una personalidad en donde el niño empieza a sentirse que es el centro de toda su vida, que todo el mundo está a su disposición, que todos están para cumplir sus deseos, que eso es porque él es alguien especial, cosa que sus padres le reiteran una y otra vez, que le facilitan todo en el colegio, por supuesto, como sus padres les hacen las tareas, como sus padres presionan incluso a los profesores para que los profesores lo califiquen de una forma favorable, pues todo esto le hace tener un sentido de la justicia, ir formando un sentido de la justicia torcido en donde piensa que las reglas están para favorecerlo a él. Todo esto se va consolidando y cuando llega ya la adolescencia, cuando llega la juventud, aún se va incrementando porque el niño ya ha aprendido a manipular, trata con personas que son bastante inocentes, como son otros adolescentes, lo que hace que sea bastante fácil que se vaya perfeccionando en este arte de la manipulación, de forma que todo eso va poco a poco solidificándose, va formando, tomando cuerpo y cuando esa persona ya es adulta, se transforma en una persona narcisista. El narcisismo, que en la primera juventud, en la primera adultez, puede ser leve, se va incrementando a medida que esta persona va estableciendo nuevas relaciones y las establece bajo esos principios, de forma que siempre decimos que el narcisismo es algo incremental, es algo que va aumentando con la edad, cada vez la persona se va haciendo más experta en todo ese tipo de artes, de manipular, de tergiversar, de mentir, de falsear, de desvalorizar, de humillar, todo eso se va incrementando, de forma que a medida que el narcisista va cumpliendo edad, cada vez va siendo más narcisista, por decirlo de alguna manera. Jessica de la Cruz nos pregunta ¿Qué pasa cuando le descubro al narcisista y le digo lo que es? No dice nada, solo me castiga con silencios, pero casi todos los días es no hablar mucho y al siguiente como si nada. Bueno, lo que ocurre es que hemos comentado en muchas ocasiones que no se debe confrontar al narcisista, no sirve de nada hacerle ver lo que es, no sirve de nada decirle que es narcisista, es perder el tiempo, o en este caso es provocarlo, de forma que él reacciona humillándote, reacciona en este caso con la ley del hielo, no hablando, y después actúa como si nada. Esa es la ley del hielo clásica, que están durante unos días que no quieren hablarte, tú no sabes la razón por la que no quieren hablarte, no sabes, y después de repente un día empiezan a hablar como que no hubiera ocurrido nada y no quieren dar explicaciones de por qué han tenido esa actitud. Eso es una de las técnicas más dolorosas que existen porque uno llega a culpabilizarse a sí mismo y llega a pensar que es por su culpa que actúe de esa manera cuando no es así, cuando el único responsable es el propio narcisista. Siempre uno tiene que hacer una evaluación de si el narcisista, si quiere continuar su vida con el narcisista, si el narcisista le provoca el suficiente daño como para cambiar de vida, si realmente le merece la pena continuar una relación con esa persona, hay que recordar siempre que no estamos atados a nadie, que debemos tener la libertad y la independencia emocional para dejar a cualquier persona que nos haga daño y que no nos convenga y eso es lo que hay que evaluar, lo que hay que determinar si uno quiere continuar o no continuar con esa persona. Ahora, el hecho de encararlo, de enfrentarlo, de luchar contra él, de tratar de que cambie, todo eso son esfuerzos perdidos que lo único que hacen es que al final reaccionen en nuestra contra y nos haga sufrir más y nos haga pasarlo mal. Blanca Pinzón, gracias a sus vídeos he podido lidiar con mi ex marido narcisista y una madre narcisista también. Sergio David Martínez Verdeja, le agradezco mucho sus vídeos, son súper completos, me ha quedado muy claro el tema del narcisismo. Gilda Maza, saludos desde México lindo y querido, hasta aquí las 10.37, Besaida Rosario, doctor, ¿un narcisista puede reconocer a otro narcisista? Bueno, no reconocer especialmente, pero sí darse cuenta que es alguien más o menos parecido a él y de hecho por eso los narcisistas evitan a otros narcisistas porque son sus rivales, son la gente que va, ellos se dan cuenta, por supuesto el narcisista tampoco analiza tanto, no es una persona que examine en profundidad a otra persona, sino simplemente busca aquello que le resulta favorable para dominar a otras personas. Pero bueno, normalmente sí perciben que hay alguien que es su rival y que no se deja dominar por ellos y en parte sí se reconocen. Adela Castro me dice, discúlpenme, ya salió a la venta, ya salió a la venta, sí, ya está a la venta, salió el lunes a la venta. No sé si es una pregunta o una afirmación, pero bueno, no importa, está a la venta. Nos estamos refiriendo al último libro, Toma las riendas de tu corazón. Rosita, yo aún no tengo aquí un libro, a ver si me llega y ya os lo enseño. Rosita, muy buenos días maestros, saluditos desde Luxemburgo. Hoy nos quedamos en casa sin trabajar por alerta roja debido al clima, mucho frío. Sí, la verdad es que estaba habiendo una ola de frío en toda Europa, aquí en España hemos estado también con bastante frío, ahora ya aquí en el sur ha entrado una ola de aire caliente y ya las temperaturas se han templado. Flor Isabao, ¿cuál es la razón de que las madres no puedan hablarte de adulto a adulto y siguen hablándote de adulto a niño? Bueno, si hablas de las madres en general, que siempre tratan a sus hijos como si fueran niños, bueno, se obedece más que nada a un aspecto hasta cierto punto cariñoso, cuando se hace de buena manera, de seguir considerando a su hijo, aunque sea adulto, como que aún es un niño. Otra cosa sería la madre narcisista, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más tarde. Liliana Turchi, en este mundo convulsionado, se están construyendo narcisistas a granel, cada vez es peor, por eso este tema es tan importante. Mariano Guirao, saludos doctor, saludos desde Buenos Aires, la madre de mi hija, de 15 años es narcisista, vivo un infierno, y no me voy por mi hija, que de paso anda mal en los estudios, y baja autoestima, estoy muy preocupado. Bueno, cada persona tiene que tomar sus decisiones, yo sé que son difíciles cuando existen hijas, en este caso una hija de 15 años, que está en la adolescencia, es una edad normalmente bastante complicada, en el desarrollo de los jóvenes, así que nada, préstale mucho apoyo a tu hija, ayúdale en lo que puedas con sus estudios, animarla, porque si mejoran sus estudios, seguramente también su autoestima, se va a ver beneficiada. Giselle Junta dice, siempre vuelven los narcisistas, saludos desde Buenos Aires. Bueno, la expresión de siempre vuelven, no quiere decir que en el 100% de los casos vuelvan, sino que en el 100% de los casos, en el 100% de los casos, existe esa posibilidad, porque el narcisista siempre considera que aquellas personas que han sido sus víctimas, siguen siendo de su propiedad, y que por lo tanto, en cualquier momento puede presentarse ahí, porque tiene derecho a ello. Eso es a lo que se refiere esta expresión. Normois, Blonde, lo que hice fue alejarme, haciendo creer que era un ser magnífico. Sí, está bien, cualquier manera que sirva para alejarse, sin provocar la reacción del narcisista, es correcta. Patricia Habeguer dice, Gracias a usted he descubierto que estoy hace dos décadas frente a un narcisista. Bueno, me alegro que el canal te haya ayudado a conseguir identificarlo. Adela Castro, doctor, lo bueno en mi expareja, ella nunca me ha vuelto a molestar hace ocho meses. Me alegro mucho, Adela, enhorabuena por haberte conseguido alejar. Ahora tienes que reconstruir tu vida, tienes que volver de nuevo a recuperar esa vida que tenías antes de conocer al narcisista. Vamos a aprovechar este momento para hablar de nuestros libros. Ya sabéis que tenemos el libro La madre narcisista, que ya he hablado un momentín sobre él, de donde hemos extraído el tema de hoy. También tenemos, cómo se lo explico al corazón, que este está muy indicado para Adela Castro, que nos acaba de comentar que ya ha terminado con el narcisista. Aquí explicamos cómo reconstruir tu vida después de una relación tóxica, después de haber vivido con un narcisista y nuestra vida queda completamente destrozada, desorganizada. Ya sabéis que después de terminar una relación tóxica normalmente hay una travesía del desierto en donde uno está solo, donde uno sufre por esa decisión que ha tomado hasta que ya poco a poco consigue ir saliendo de ahí y poco a poco ir reconstruyendo su vida. Hay personas que a veces se quedan un poco atascadas en estos pasos, en esas situaciones. Aquí en este libro ayudamos a estas personas empezando con el proceso de duelo para dejar definitivamente cerrada esa relación y después todo el proceso de reconstruir redes humanas, volver a encontrar amigos, volver a dedicarnos a nuestras aficiones, a nuestras actividades, cómo enriquecernos, cómo mejorar la autoestima. La dependencia emocional, que es uno de los graves problemas que tienen las personas que viven en relaciones tóxicas. Voy a ir un poco rápido para no perder mucho tiempo. El contacto cero, porque contacto cero que es la técnica definitiva para terminar con los narcisistas. La piedra gris, para cuando tenemos que convivir con un narcisista. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que tiene un hijo con un narcisista y tiene que verse periódicamente o cuando tienes una madre narcisista, por ejemplo, y ya no vives con ella. Estas relaciones en las que tienes que tener contactos esporádicos con el narcisista, está muy bien la técnica de la piedra gris. El último o el penúltimo libro que habíamos publicado, Deja de sufrir, esto es un libro un poco diferente, es un libro que trata sobre el sufrimiento en general, sobre el sufrimiento que tienen las personas con ansiedad, con angustia, con depresión, incluso el sufrimiento vital, que es un sufrimiento que uno no es capaz de explicar por qué se produce, uno tiene una sensación desagradable permanentemente y no sabe a qué se debe, normalmente suele ser el sufrimiento vital, aquí lo tratamos, hablamos de qué es el sufrimiento, qué diferencia el sufrimiento del dolor, por qué el sufrimiento sí se puede remediar, cómo surge, cómo podemos hacerle frente, técnicas para hacer frente al sufrimiento de todo tipo. Cómo reconocer al narcisista, un libro importante porque ayuda, al igual que el canal, a identificar a esos personajes, a diferenciar al narcisista del psicópata, del sociópata, explicamos el origen, lo que acabamos de explicar aquí hace un momento, pero citando las investigaciones y todas las cosas que vienen a demostrar y las otras teorías que existen respecto al origen del narcisismo, y un libro un poco diferente, que es una biografía, es el libro Picasso, el gran narcisista, en donde hablamos de este ilustre pintor que fue tan mala persona, que fue un narcisista, con todas las de la ley, tuvo muchas relaciones, muchísimas con mujeres, aquí citamos más detalladamente ocho relaciones, que fueron sus ocho relaciones principales, cómo maltrató a estas mujeres, cómo se comportó, también hablamos de las relaciones que tuvo con sus amigos, con su familia, en todos los casos, todas las personas terminaron sufriendo, todos los que se acercaron a él, como quien se acerca a un fuego, resultaron quemados. No es un libro de muy fácil lectura, para aquellos que les guste posiblemente las biografías, la pintura, la psicología, el narcisismo, todos estos temas. Bueno, estos libros ya sabéis que los podéis encontrar todos en la plataforma Amazon, simplemente poniendo en el buscador Antonio de Vicente, ahí os lleva a la página donde están los libros. Paula Guzmán, uff, lo he pasado mal, triángulo por dos años, antes del descarte, fue hace seis meses, ahora me llama diciéndome que me quiere. Bueno, aprovecha Paula, que se ha producido ese descarte, para alejarte de esa persona, trata de reconstruir tu vida, ahí sí que te recomendaría el libro como se lo explico al corazón, que seguramente ya que se ha producido ese descarte, ahora es cuando tienes que tratar de reconstruir tu vida, tienes que tratar de volver a crear esas redes humanas, de amigos, de familiares, que te apoyan, que sean personas que no tengan nada que ver ni hayan tenido nada que ver con el narcisista, implícate en nuevas actividades, en desarrollo profesional, empezar a participar, a acudir a un gimnasio, a un centro social, a practicar pintura, cualquier cosa que te ayude a concentrarte y alejar tu mente del narcisista. Claudia Acarino, ¿cómo reacciona un narcisista ante mi indiferencia? Por ejemplo, no devuelvo saludo de fin de año, ni su cumpleaños, estuve 21 años con este tipo, y fueron 21 cumpleaños míos, arruinados, vacaciones, etcétera. Lo que ocurre, o sea, eso es lo que tienes que hacer, pero la indiferencia, absoluta y total, o sea, no tienes que bloquearlo, ni siquiera recibir tú esos mensajes, tienes que dejarlo, no te interese, no te preocupes por cómo reaccione él, lo importante es cómo reaccionas tú, tú tienes que aplicar el contacto cero de forma radical, alejarte de él para evitar que vuelva, él está intentando volver de nuevo a tu vida, está intentando volver a hacerte daño, entonces lo que tienes que hacer es poner un muro, bloquear a esa persona en todas tus redes, no saber nada de él, romper con todo lo que tenga que ver, ya sean amigos, ya sean familiares, cualquiera que tenga que ver con el narcisista, terminar con él, hasta que tú ya estés 100% recuperada, que tú tengas tu vida reconstruida, entonces lo que tienes que hacer es esa distancia que tienes, aumentarla, poner un muro y cortar definitivamente con esa persona. De Kat 68, mi hijo tiene rasgos y parece que estoy perdiendo el control sobre él, ¿cómo hago para salvar nuestra relación? Gracias doctor. Bueno, hay que, en primer lugar te diría, si tú ves la situación complicada, que recurrieras a un psicólogo, hay psicólogos muy buenos, que tratan especialmente sobre temas de jóvenes rebeldes, de jóvenes inadaptados, de jóvenes que empiezan a presentar estos síntomas, y por otro lado, pues yo te diría que lo trataras con cariño, pero con respeto, que respetaras a él como persona, pero al mismo tiempo que le fijes unos límites, que le digas hasta dónde puede llegar, y sobre todo que lo respete. A veces es complicado, porque cuando llegan a la adolescencia, lo que el joven pretende, es romper precisamente esos límites, es muy importante tenerlo sujeto también, claro, hay que entender que los jóvenes tratan de afirmarse, o de autoafirmarse, con lo cual van a tratar de romper determinadas líneas, determinados moldes, es un equilibrio difícil, entre dejarlo que desarrolle su personalidad, y al mismo tiempo tratar de conducirlo, y de educarlo, es una situación un poco complicada, que surge en general con todos los adolescentes. Si tiene una educación de base buena, de cariño, de respeto, a lo largo del tiempo, esa educación va a prevalecer, y ese joven va a ser un buen joven. Ahí es donde tienes un poco que jugar con ello, pero ya te digo, hay que darles cariño, comprensión, pero también límites, respeto, responsabilidades. F, buenas, desde España, una pregunta, doctor, ¿ha traído una mujer narcisista el hecho de haber... No entiendo la pregunta. Buenas, desde España, una pregunta, doctor, ¿ha traído una mujer narcisista el hecho de haber tenido... Ah, que si el hecho de que tú has tenido una madre narcisista, puede haber atraído a una mujer narcisista? ¿En qué lugar me deja esto a mí? Bueno, este es el tema precisamente que vamos a tratar hoy. Puede ocurrir, sí, que el hecho de que tú hayas tenido una madre narcisista, haga que te sientas atraído por una mujer que es narcisista. Eso ocurre porque la persona adopta como que es una conducta normal, esas determinadas manifestaciones de narcisismo, adopta como que eso es algo habitual e incluso algo deseable, hace que resulte atractivo esa figura, esa imagen, pero bueno, cuando una persona ya es adulta, lo que tiene que tratar es de poco a poco ir cambiando esas percepciones. Eso es algo que es adquirido, que es un aprendizaje, con lo cual se puede desaprender. Hay que trabajar en esa circunstancia. Si realmente has atraído a una persona que es narcisista, tú compruebas que esa persona te está haciendo daño, lo que tienes que hacer es alejarte de ella. El hecho de que arrastremos traumas de la infancia no quiere decir que siempre tengamos que ser esclavos de esos traumas. Eso se puede revertir, los traumas se pueden solucionar, una persona puede cambiar, puede evolucionar, con lo cual no significa nada. O sea, el hecho de que uno haya sido hijo de una madre narcisista no justifica que vaya a tener siempre una vida desgraciada, sino que a partir de cierto momento depende de uno mismo los cambios y la dirección que tenga la vida de uno. Marisol Martínez Rodríguez, buenos días, me puse de novia hace dos meses y ayer me terminó, solo me dijo que no le pongo atención y de la nada me dijo que no me ama. Él y sus parejas eran narcisistas. Bueno Marisol, si esa persona de repente te dice eso, te dice que no te ama, que no te quiere, no siempre las personas que nosotros amamos nos aman a nosotros. Simplemente yo creo que has tenido una elección equivocada, como nos ocurre a lo largo de la vida a todos, que nos equivocamos de personas a las que amamos, simplemente hay que darse la vuelta y mirar en otra dirección, sufrir un poco por ese proceso, pero nada más. Afortunadamente solamente llevas dos meses de novia, no has llegado a casarte, no tienes hijos con esa persona, así que son los fracasos que uno va experimentando en la vida, tienes que dar la vuelta y mirar hacia otro lado, buscar otra persona, olvidarte de esa persona. Tenemos que ir aprendiendo a tratar de reconocer a estos individuos que no nos convienen. Marisol Martínez y la psicóloga me dijo que él se iba a aburrir conmigo porque yo soy empática. Bueno, no sé, no te podría decir, pero no tiene, no entiendo muy bien por qué. Bueno, el caso es eso. Si esa persona no te quiere, te dice que no te quiere, pues vale, de acuerdo, no te quiere. No podemos pretender que todos aquellos a los que nosotros amamos nos amen a nosotros. Nosotros tenemos la libertad de amar a quien nosotros queremos, podemos elegir a quien amamos, pero no podemos exigir que los demás nos amen a nosotros. Eso es el derecho de las otras personas, con lo cual, bueno, no te ama, pues nada, búscate a otra persona y ya está. Como dice la canción, búscate a alguien que te quiera. Adela Castro, sí, gracias, doctor, lo compraré pronto en estos días. El libro se oye interesante. Marisol Martínez, aquel empato va a actuar como un narcisista porque a él le gustan las narcisistas, pero no te preocupes, no le des vueltas al asunto, Marisol, no te quiere, no te preocupes de él, no trates de analizarlo ni saber por qué actúa como actúa. Simplemente preocúpate de ti, trata tú de superar rápido esa situación y reconstruye tu vida y sigue con tu vida normal y corriente. No le des vueltas. A veces nos encerrazamos en tratar de entender por qué las personas actúan como actúan y no lo necesitamos para nada. Simplemente él ya te dice que no te ama, pues ya está. No trates de ver cuál es el trauma ni la causa ni la razón. Simplemente ya está. No pierdas el tiempo con algo que no tiene... Dice, ahorita me siento super mal. Es normal sentirse super mal cuando alguien te dice que no te ama y tú lo amas a él. Es algo totalmente normal. Pero claro, en muchas circunstancias nos hemos sentido mal. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues ponerle solución a ese malestar que teníamos. ¿Cómo le ponemos solución en este caso? Pues eso. Tratando de normalizar tu vida, tratando de dedicar tu atención a otras cosas, tratando de hacer algo que te agrada. Si te gusta el deporte, pues sal a correr o vete a jugar algo a básquet con los amigos o vete a ver una película de cine o haz un viaje o... Bueno, lo que hacemos todos cuando atravesamos situaciones que nos resultan desagradables y en las que sufrimos. Adela Castro, este libro de Contacto Cero, se lo recomiendo. En mi caso me ayudó mucho. Muchas gracias, Adela. El libro de Pablo Picasso también está buenísimo. Muchas gracias, Adela. Eres una muy buena reseñadora de libros. Giselle Junta, ¿por qué un día dicen que te aman y al otro día, literalmente, sin que uno haga nada malo, dicen que ya no? Bueno, pues eso, cuando es el caso de los narcisistas, muchas veces lo hacen con el afán de provocar daño. El narcisista en realidad no te amaba. O sea, realmente, si es narcisista, el narcisista no ama. Con lo cual, cuando te dijo que te amaba, te mintió. Y ahora, cuando te dice que ya no te ama, te está diciendo la verdad. O sea, que a veces es difícil escudriñar entre tanta mentira que dicen, ¿no? Pero así es la situación. En el caso, siempre digo, de los narcisistas, lo mejor es alejarse de ellos, coger distancia con ellos. No hay otra alternativa. Confrontarlos, hacer que cambien, todo eso no sirve. De café, tengo un hijo de 12 años con rasgos y estoy perdiendo el control. ¿Cómo hago para ayudarnos? Bueno, con 12 años aún se puede tomar el control de un niño, ¿no? Hay que ponerle una serie de reglas, hay que también comprender que es un niño que está evolucionando, que está desarrollando su personalidad, pero hay que poner reglas, hay que asignar responsabilidades y tiene que cumplirlas. Ese es el camino para educar en la responsabilidad y que se forme una persona cabal, ¿no? Que es el hecho de dejarle bien claro, por supuesto, también hay que dejarle que vaya viviendo su vida, que vaya, aunque con 12 años tampoco es que sea un joven ya adolescente ni adulto, ¿no? Pero sí, hay que dejarlo que vaya desarrollando su propia vida, que tenga sus propios amigos, todo eso, pero también es muy importante fijarle los límites respecto a vocabulario, respecto a acciones, respecto a comportamientos, respecto a responsabilidades, respecto a tareas que tiene que hacer. Siempre digo que es muy importante que los niños tengan tareas en la casa, que se ocupen de algunas de las actividades de la casa para que se den cuenta que uno tiene que cumplir con sus responsabilidades, que uno forma parte de una familia, que eso es formar parte de una familia, el colaborar en las actividades diarias, el ayudar en la limpieza, ayudar en el orden, al menos de su habitación, que su habitación, su dormitorio, no sea una carga para el resto de la familia, que se ocupe de tener ordenada su habitación y todo tipo de premios, de prebendas, de todo eso, tiene que ir sujeto a que él se comporte adecuadamente y a que cumpla con su parte por ser miembro de la familia. Eso hay que dejárselo claro, hay que conversar con él, también está bien conversar y explicarle por qué debe ser así, porque vivimos en una sociedad, vivimos en convivencia, la familia es una convivencia de varias personas y deben respetarse esas reglas. Poco a poco, con paciencia, por supuesto, soportando muchos berrinches, muchos problemas, muchas discusiones, no entrar nunca en discusiones con ellos, no tratar de ponerse a discutir, sino simplemente tratar de explicarles de la forma más amorosa posible las cosas, por qué existen esos límites y por qué hay que respetarlos. Pesaida Rosario, el narcisista que me tocó hablaba mal de sus amigos, bueno, el narcisista en general habla mal de las otras personas que cree que, en general, de todo el mundo, porque como él se considera el mejor, todos los demás tienen muchos defectos, todos los demás son inferiores. Decat68, muchas gracias, bendiciones. Sandra Montenegro, ¿qué tipo de psicólogo puede ayudar para romper con un narcisista? Bueno, normalmente un psicólogo experto en relaciones tóxicas, ¿no? Bueno, cualquier psicólogo clínico en general, ya sabéis que la psicología se divide así en rasgos generales, en psicología clínica, psicología de empresa, y psicología infantil, así, bueno, muy grandes rasgos, ¿no? Pero, en este caso, psicología clínica y dentro de la psicología clínica, si la persona ya está un poco especializada en temas de relaciones tóxicas, pues, perfecto. Pepi Laguna Osero, buenos días, señor Antonio, siempre agradecida por sus consejos, bendiciones. Marimi Esaín Jaurrieta, buen día, comunidad, saludos desde Navarra, Pepi Laguna Osero, ¿por qué viven envenenados? No es que vivan envenenados, es que su vida es la manipulación, su vida es el obtener combustible narcisista negativo, que es lo que los nutre, y para eso, constantemente, tienen que estar humillando, tienen que estar vejando, tienen que estar... Eso lo explicamos muy bien en el libro Cómo reconocer a un narcisista, en donde explicamos toda la teoría del combustible narcisista, explicamos por qué el narcisista se comporta como se comporta, por qué actúa de esa manera, por qué hace sufrir a todas las personas que lo rodean, por qué necesita eso para poder él sentirse más o menos equilibrado, satisfecho, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, después continuamos contestando las preguntas. Como os había comentado, el tema de hoy son esos seis traumas que provoca el narcisista en las personas que... en sus hijos, fundamentalmente, en las personas que lo rodean. Son los seis traumas que deja en sus hijos. Bueno, aquí en primer lugar quería aclarar el hecho de que... bueno, antes lo hemos comentado ya, el hecho de que personas que son hijos de madres narcisistas tienen tendencia a después tener relaciones con personas narcisistas. Esto se debe a que... bueno, en parte también repercute este... vamos a ver después en estos puntos a que esa persona al convivir con una madre narcisista, al tener esa relación tan especial, porque siempre comentamos, bueno, en el libro de la madre narcisista explicamos muy en detalle... explicamos muy en detalle que el hecho de tener una madre narcisista es diferente al hecho de tener un padre narcisista porque el perfil de la madre es muy distinto. En la madre se dan dos figuras que no existen con el padre que son el vínculo y el apego. Bueno, el apego también puede existir con el padre, aunque se da fundamentalmente o más fuertemente con la madre, pero existe el vínculo que es algo que es exclusivamente de la madre, de la progenitora. Eso hace que esas relaciones sean muy especiales y por eso provoquen mucho más daño que el hecho de tener un padre narcisista. El hecho de que exista ese vínculo y ese apego determina que después estos hijos tomen como modelo de persona a la madre, con lo cual tienen tendencia a buscar a personas que tienen esas características o características parecidas y por eso al final terminan cayendo en los brazos de personas narcisistas. Ya sabéis que la madre narcisista es un personaje que normalmente el hecho de que sea narcisista lo es en general, pero el hecho de que se dé dentro de la familia hace que exploten a la familia en su propio beneficio, hacen que utilicen a todos los miembros de la familia, a su marido como pareja en donde se comportan como una pareja narcisista, a sus hijos a los que explotan, a los que tratan de utilizar para aparentar o aparecer como que son grandes madres, dar una imagen en exterior, pero al mismo tiempo los explotan internamente dentro de la familia tratando de obtener combustible narcisista de ellos, pues humillándolos, vejándolos. Sabéis, siempre, bueno, también explicamos en el libro esta dinámica que existe de que normalmente no todo el mundo es tratado igual dentro de la familia, sino que hay una hija que suele ser la hija de oro, la hija ideal, la sucesora, también se suele llamar, que es la a la que consideran una persona especial, mientras que al resto de las personas los humillan. También, que otra de las características peculiares es que la madre narcisista es más agresiva o más dañina para con sus hijas que para con sus hijos. Muchas veces a los hijos simplemente o bien los desprecia o bien los trata con, los ningunea, los trata con cierta distancia, sin embargo es especialmente agresiva con su parte de sus hijas, excepto una, claro, como comento, no siempre hay esa figura de la hija de oro, es una figura que aparece de vez en cuando, pero ve a las hijas como rivales, es algo, un problema que tiene como la madre narcisista es un personaje que no tiene autoestima o una autoestima bajísima que se siente sin amor propio, en realidad ve a sus hijas como rivales frente a la tensión o el cariño que le pueda dedicar su marido o que le puedan dedicar sus hijos y siempre percibe a esas hijas como rivales con lo cual es mucho más incisiva con ellas las carga de tareas en la casa las maltrata las humilla y eso por supuesto para las hijas les destruye completamente la autoestima ya digo en algunos casos aparece esta hija de oro en donde es una hija privilegiada es una hija a la que se le concede todo a la que la madre considera como su sucesora como su igual y la trata con más respeto que a las demás y hasta cierto punto también la mal educa al darle ese trato diferenciado de las otras hermanas pero bueno vamos a pasar ahora a los traumas la primera el primer rasgo el primer daño que sufren los hijos de una madre narcisista es que son personas que se desarrollan o que crecen con muy poca asertividad ya sabéis que la asertividad es esa capacidad para expresar nuestras opiniones nuestros gustos nuestros deseos con educación con respeto cuando para fijar nuestros límites pero siempre con tranquilidad con respeto sin alterarnos lo que suele ocurrir con una persona que no tiene mucha asertividad es que cuando lo maltratan cuando le faltan al respeto muchas veces calla porque no tiene esa capacidad para expresar esos límites y calla y calla y calla y va acumulando ese resentimiento por esa falta de respeto hasta que llega un momento en que estalla y entonces quiere fijar los límites pero de una forma violenta gritando de una forma inadecuada esto hace que por supuesto sea muy difícil fijar esos límites porque cuando tú reaccionas de una forma violenta provoca una reacción violenta en la otra parte con lo cual al final consigues lo contrario de lo que pretendías la persona con una asertividad firme lo que ocurre es que en el primer momento en que ocurre una falta de respeto lo hacen notar con educación le dicen oye no no me gusta que me trates de esta manera no me gusta que me hables así no me vuelvas a poner este apodo no me vuelvas a hacer esto no puede ser que estés varios días sin hablarme o tenemos que comentar sobre esto quiero que me expliques por qué te comportas de esta manera esas son las actitudes que tiene una persona asertiva que quiere decir que se comunica con corrección con educación en la medida adecuada a la situación que se presenta una de las características de los hijos de una madre narcisista es que carecen de asertividad precisamente porque no han tenido ni el ejemplo el modelo que es por lo que más aprende un niño ni tampoco la oportunidad de desarrollar su asertividad porque no se le ha permitido porque cuando un hijo de una madre narcisista quiere fijar unos límites quiere expresar ideas quiere expresar opiniones automáticamente se le desacredita automáticamente se le descalifica se le dice que no sabe de lo que está hablando se le dice que él no es quien para hablar quién eres tú para hablar a tu madre así quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer yo sé bien lo que hay que hacer en esta casa no tienes por qué decirme tú nada bueno responden automáticamente con violencia de forma que el niño la persona el niño la niña lo que hacen es que cuando tienen alguna opinión alguna idea o se dan cuenta de que tienen que establecer algún límite lo que hacen es callarse y guardárselo con lo cual no aprenden la asertividad no desarrollan la asertividad con lo cual cuando lleguen a la edad adulta no van a tener esa capacidad de aplicar la asertividad en sus relaciones como decimos todo esto no quiere decir que sea irreversible o sea todas las personas tienen la capacidad para darse cuenta de esos problemas que tienen y revertirlos no solucionar esos problemas que tienen pueden hacerlo por su propia iniciativa pueden hacerlo con ayuda de su pareja si su pareja tiene claro cómo es la asertividad también fijándose en cómo se comportan los demás o también puede recurrir a un profesional para que le ayude en estos trantes aprovecho para decir que estamos haciendo el taller de autoestima que precisamente trata uno de los módulos enteros se dedica a la asertividad y que trata precisamente es un taller de autoestima para personas que han salido de relaciones tóxicas o que están metidos en relaciones tóxicas y que necesitan recuperar su autoestima las personas que quieran perdón las personas que quieran más información al respecto pueden dirigirse a antoniodevicente24 arroba gmail.com en segundo lugar otro de los traumas que arrastran a la persona que ha tenido una relación con una madre narcisista es que tienen pánico a ser narcisistas es una consulta que me aparece constantemente que es he tenido una madre narcisista es posible que yo sea narcisista o mi hijo su madre era narcisista puede ser narcisista esto uno se lo plantea porque como uno se educa dentro de una familia donde hay un personaje tan importante como una madre que es narcisista sabéis que los hijos el 80% el 90% de lo que aprenden lo aprenden por imitación de sus padres o de sus modelos de referencia lo que ocurre es que los hijos adoptan determinadas conductas determinados hábitos de los narcisistas con lo cual cuando una persona lo ve desde fuera pudiera parecer que es narcisista en realidad no es así es bastante difícil que un hijo de narcisista sea a su vez narcisista diría que casi imposible normalmente lo que suele ocurrir es que tiene estos hábitos tiene estas costumbres tiene esta forma de relación aprenden a relacionarse con el chantaje emocional con las humillaciones porque es lo que están viendo porque es lo que viven cada día pero a diferencia del narcisista en la persona que ha adquirido esto por haberlo visto por imitación es fácilmente solucionable las personas que tienen este tipo de conductas pues son simplemente personas manipuladoras que lo han adquirido en el entorno de la familia pero que cuando se hacen adultos y empiezan a establecer relaciones chocan con esas personas si es una persona un poco avispada un poco inteligente se da cuenta que de esa forma no puede convivir con otras personas y rápidamente realizan una introspección realizan una reflexión esto lo hacen de forma automática esto como digo es algo que tratamos en el taller de autoestima pero que esas personas lo hacen de forma irreflexiva sin necesidad de pensar sobre ello se dan cuenta de que están equivocados que de esa forma no van a conseguir tener pareja van fijándose cómo se comportan otras personas y van modificando su conducta también se puede recurrir a un terapeuta a un psicólogo para que te ayude a modificar esas conductas que tienes que son inadaptadas en tercer lugar otra de las características que tienen los hijos de una madre narcisista es que son personas resentidas con aquellos que le rodean el hecho de que sean personas inadaptadas el hecho de que sean personas poco asertivas el hecho de que les cueste fijar límites el hecho de que tengan conductas cuasi narcisistas conductas parecidas a los narcisistas les hace que les cueste mucho integrarse en la sociedad con lo cual como la sociedad reacciona en contra de ellos la gente no los acepta claro si tú vas por ahí intentando manipular a los demás o tratando de imponer tus criterios o con falta de asertividad y explotando en violencia es normal que la sociedad las personas que te rodean te rechacen eso desarrolla una especie de resentimiento también el hecho de darse cuenta de que las personas en general porque es lo que ha vivido en la familia te hacen daño cuando te das cuenta de que tu propia madre te está haciendo sufrir lo que ocurre es que tú eso lo extrapolas al resto de las personas y entiendes que las personas en general te hacen daño con lo cual tienes un cierto resentimiento con todas las personas que te rodean y tú lo transmites a las personas de forma que las personas cuando perciben ese resentimiento que tú tienes claro actúan en consecuencia y a su vez te rechazan ellos a ti con lo cual ese resentimiento se incrementa en cuarto lugar en muchas ocasiones esta persona no madura adecuadamente porque la madre o el padre narcisista pero en este caso la madre narcisista lo considera el sostén emocional en muchas ocasiones son los hijos los que tienen que actuar de neutralizadores emocionales son muchas veces los hijos los que tienen que pedirle calma a su madre los que tienen que consolar a su madre cuando su madre está desconsolada porque algo no le funciona bien cuando entran en estos procesos de victimismo especialmente cuando son madres narcisistas encubiertas ahí la cuestión aún se agrava más porque son madres que no expresan emocionalmente lo mismo que haría un narcisista grandioso con lo cual muchas veces los hijos asumen ese papel de neutralizador emocional de colchón emocional en donde les viene todo el peso ellos son ese sostén emocional esa estructura emocional que liga a la familia esto por supuesto cuando se van haciendo adultos representa un problema muy grave porque el hijo se siente como la hija se sienten como que son las personas que deben ser el paño de lágrimas de todo el mundo tienen a veces una empatía exagerada tratan siempre de comprender demasiado a las otras personas con lo cual lo que ocurre es que dejan de vivir su propia emocionalidad y viven en función de la emocionalidad de los demás en quinto lugar el hecho de vivir en una relación con una madre tóxica en donde todas las cosas tienen importancia en cuanto al valor que tienen en sí el hecho de que un hijo sea buen estudiante no es porque eso signifique que se esfuerza sino que es un mérito que se puede exhibir es algo que se puede exhibir ante los demás que es lo que hace la madre narcisista para la madre narcisista el que un hijo por ejemplo saque muy buenas notas no es una señal de esfuerzo no es una señal de trabajo sino que simplemente es un mérito que exhibir ante otras personas que por supuesto la madre va a hacer alarde de todo ese tipo de características en donde dentro de la familia tóxica dentro de la familia con una madre narcisista todo se hace a cambio de algo todo tiene un valor no se hacen las cosas simplemente por cariño por amor por respeto porque yo quiero regalarte esto sino que todo tiene una valoración yo te exijo esto a ti tienes que darme esto a cambio si tú quieres conseguir esto tiene que ser porque tú me des a mí otra cosa a cambio de todo ello todo tiene un precio es una especie de sociedad capitalista de mercado capitalista en donde todo se vende y todo se compra con lo cual el hijo aprende a que todo tiene un precio a que todo está en función del valor que tiene cada cosa ese tipo monetarista vamos a decir de ver las relaciones hace que cuando ya son adultos y tengan que relacionarse con otras personas choquen inevitablemente porque claro hay personas que no entienden que el amor sea algo que se compra y se vende que sea algo que se tiene que dar a cambio de otros favores sino que el amor tiene que ser algo el amor, la compañía, la amistad es algo que se da de forma desinteresada cuando tú das el amor, la compañía la amistad, el cariño lo das a cambio de algo lógicamente se te ve una persona demasiado interesada demasiado preocupada de los beneficios que obtienes de la relación y eso hace que las personas te rechacen en sexto lugar otro de los rasgos característicos que tienen los hijos de madres narcisistas es que pierden la conciencia de sí mismo cuando una madre narcisista está constantemente manipulando aprovechando, desvalorizando rentabilizando a sus hijos lo que ocurre es que el hijo no desarrolla su autoestima no desarrolla su personalidad no desarrolla la conciencia de uno mismo es uno de los rasgos fundamentales de la autoestima no desarrolla ese valor tan importante que es reconocerse a uno mismo como persona no se construye como persona con lo cual cuando después sea mayor y esté en relaciones con otras personas él no se va a ver como un ente no va a ser una persona con una personalidad consolidada siempre va a entender que las cosas le vienen un poco de regalo se va a sentir víctima de las circunstancias y va a hacer eso que sea una persona con una autoestima muy baja todas estas consecuencias estas seis consecuencias que hemos señalado son muchas más pero estas seis consecuencias fundamentales no son irreversibles son situaciones que se pueden cambiar son la mayoría conductas adquiridas que se pueden la mayoría no, todas, perdón que son conductas que se pueden revertir que se puede dar la vuelta que se pueden corregir bien sea por el propio esfuerzo de la persona que es muy importante el que uno sea proactivo que uno se preocupe de analizarse que uno examine cómo son sus relaciones con los demás y quiera dar un vuelco y mejorar como persona también la ayuda de otras personas de tus amigos de esas redes humanas de esas redes sociales humanas de las que hablamos en tantas ocasiones que son tus amigos que son otros familiares que son tu pareja después cuando ya construyes una familia también tus hijos todo eso te va marcando el camino te va señalando cuando tú constantemente estás teniendo conflictos en algunas circunstancias tienes que examinar por qué surgen esos conflictos y muchas veces te darás cuenta que es por tu culpa porque tienes determinadas conductas desadaptadas que no se integran perfectamente dentro de esa familia y claro ahí tienes que hacer el esfuerzo por mejorar por cambiar esas conductas por darles una vuelta también puedes recurrir a la ayuda de un profesional y también nosotros tenemos el taller de autoestima que precisamente se ocupa de eso de enseñar a las personas empezamos con la introspección y vamos pasando dando paso a todas las técnicas cómo desarrollar la asertividad que es la dependencia emocional y todo tipo de aspectos que contribuyen a desarrollar una autoestima fuerte vemos la inteligencia emocional y después ya al final entramos de lleno en lo que es la autoestima lo que es el autorreconocimiento el amor propio la autoimagen y trabajamos sobre ello enseñamos técnicas para mejorarlo cómo terminar con todas estas dependencias así que el hecho de que arrastremos traumas de la infancia el hecho de que tengamos una autoestima baja el hecho de que hayamos perdido nuestra autoestima por haber convivido en una relación tóxica no es algo definitivo es algo que se puede solucionar es algo que tiene una solución relativamente fácil cuando la persona es proactiva y quiere ponerse a transformar su vida a dar un vuelco a su vida bueno amigos este era el tema para hoy muchas gracias vamos a tratar de responder en los minutos que nos quedan alguna pregunta más Gisela Jugueta Gisela Juntas si en mi caso si era narcisista o eso creo ya que varias veces hizo lo mismo de un día decirme que me amaba y de la noche a la mañana decía que no y luego volvía así varias veces bueno esas personas hay que terminar con ellas son personas que no vamos a entrar en el hecho de que sean o no sean narcisistas simplemente son personas inmaduras que no tienen claros sus sentimientos que no tienen claro aquello que desean con lo cual no te impliques con personas de esas características porque simplemente vas a sufrir busca una persona que tenga claras sus ideas y que sepa si te ama o no te ama no es tan complicada la situación Jessica de la Cruz ¿qué hará el narcisista si lo he descubierto don Vicente? bueno ya comentaba antes que no sirve de nada decirle al narcisista que lo es que no va a cambiar lo que puede es provocar una reacción en contra nuestra cuando tú descubres que una persona es narcisista tienes que alejarte de ella sea tu pareja sea un compañero de trabajo de quien sea porque a su lado solo vas a sufrir entonces no tiene sentido permanecer al lado de un narcisista ¿los adictos son narcisistas? no los adictos no tienen por qué ser narcisistas pero sí los narcisistas suelen tener con facilidad muchas adicciones por el hecho de que son personas muy inmaduras que necesitan constantemente estar reforzándose y eso les ayuda en esos casos les ayuda mucho el consumo de sustancias adictivas ¿no? entonces no todos los adictos no tienen por qué ser narcisistas pero sí los narcisistas tienen tendencia a tener adicciones Laurita hola don Vicente ¿cómo estás? espero que muy bien ¿cómo puedo comprar sus libros aquí en Venezuela? bueno es que no sé si Amazon la plataforma Amazon tiene venta y reparto en Venezuela si lo tiene pues a través de Amazon es la única vía que tenemos para poder comprarlos Jessica López me cuesta entender que una madre pueda ser así pero pareciera que describe a mi mamá ella nunca nos humilló pero era indiferente con nosotras las mujeres ahora mi hermano es su hijo de oro bueno pues tienes que tratar de coger un poco de distancia con ella en esos casos funciona muy bien la técnica de la piedra gris que te permite tener relación con tu madre pero siempre desde un distanciamiento emocional Marisa Martínez ¿qué cosa es narcisista? bueno te recomendaría que leyeras el libro ¿cómo reconocer a un narcisista? aquí explicamos todo sobre el narcisismo explicamos cuál es el origen cómo es su conducta cómo se diferencia de otro tipo de trastornos porque bueno el canal en general trata de narcisismo pero explicar lo que es ser narcisista bueno es una persona que se siente el centro del universo agrandada que le gusta humillar a los demás para sentirse el importante que normalmente las personas que están a su alrededor sufren es que es muy mucho para explicar en un momento si sigues el canal habitualmente pronto te vas a enterar muy bien de que es un narcisista Verónica Ríos con razón yo nunca quería estar en casa prefería la calle a vivir con narcisistas y psicópatas me dejaron sin autoestima y voy por la vida tratando de ganar amor y cariño que nunca tuve bueno Verónica hay que ponerse en plan proactivo la autoestima es algo que se desarrolla en cualquier edad en cualquier momento una persona independientemente de la edad que tenga puede ponerse a desarrollar su autoestima es algo que crece día a día no es una cosa que se consiga de un día para otro pero claro en algún momento hay que empezar y eso te va a hacer que te sientas una persona importante para ti que te des valor a ti como persona que no esperes tampoco el cariño de otras personas sino que sobre todo disfrutes de tu propio cariño y eso va a hacer que te aproximes a personas que sean como tú y que sí exista una relación recíproca en donde tú des cariño y recibas cariño tengo 49 años me acaba de describir soy un inadaptado y todavía tengo que cuidar de mi madre enferma siento que un día marcharé y no volveré bueno ahí te recomendaría que leyeras mi libro de la piedra gris que te puede ayudar en esa relación con esa madre narcisista y también que tengas confianza en que tú puedes cambiar todas las personas podemos cambiar podemos solucionar esos traumas que arrastramos de la infancia no es tan complicado ser un poco proactivo tener paciencia trabajar un poco en esta materia os recuerdo a todas estas personas que atravesáis estas dificultades tenemos un taller de autoestima que precisamente se enfoca hacia estos problemas las personas que estén interesados en el taller de autoestima pueden dirigirse a antoniodevicente24 arroba gmail.com el grupo de enero ya está completo ya no hay plazas en el mes de enero pero sí vamos a empezar un nuevo grupo en el mes de febrero las personas que quieran apuntarse para el mes de febrero pueden mandarme un correo a esta dirección poniéndome su nombre el país desde el que me hablan y a partir de ahí ya les vamos a ir enviando información del taller sin ningún compromiso para que antes de los primeros días de febrero pues si lo desean se inscriban patricia javeger como ayuda a mi hijo a salir del lado de su padre narcisista yo aparté pero nuestro hijo de 17 años aún sigue a su lado convive con él bueno realmente si la convivencia es con él tú mucho no puedes hacer porque supongo que tú ya habrás luchado para que la convivencia fuera contigo lo que sí puedes hacer es tratar de tratarlo con cariño tratarlo con respeto con asertividad y tratar de ir mostrándole la otra la cara B de todo eso él está viendo al narcisista pues muéstrale tú cómo tiene que ser la otra persona es lo único que puedes hacer pronto va a cumplir 18 años va a ser mayor de edad y él va a decidir con quién quiere vivir entonces tienes que darle cariño por supuesto el narcisista lo manipulará y le dará con lo cual no puedes en lo que no debes caer es en poner mal al narcisista en hablarle mal del narcisista al niño porque eso lo que puede provocar es el efecto contrario es que te considera a ti como una amiga porque estás como una enemiga porque estás atacando a una figura que él tiene que considera como valiosa que es su padre con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto de hablarle mal a los hijos de su padre por el hecho de que sea narcisista Patricia Habeguer yo me aparté pero como trabajo para ayudar a cortar a nuestro hijo bueno eso que te digo es la única forma que tienes de hacerlo Tivo 99 hace exactamente un año en estas fechas estuve con una chica narcisista la cual me dejó destrozado por muchos meses por suerte encontré contenido como este que me hizo recuperar el sentido pues muy bien Tivo me alegro de que te haya ayudado gracias por lo que hace por la gente bueno ya sabes que tienes el libro como se lo explico al corazón en donde explicamos como reconstruir tu vida como superar una situación con una persona tóxica como dejar atrás todo esto y volver a vivir con alegría con felicidad bueno amigos nos hemos pasado ya bastante de la hora muchas gracias a todos el viernes a las 5 y media de la mañana estaremos aquí de nuevo un abrazo a todos y que seáis muy felices un abrazo a todos 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 un abrazo a todos